Y la evolución continúa. ¿Se acuerdan? La electrónica cíclica. ¿Cuál era el argumento de la electrónica cíclica? José. Relevantes en problemas del presente. Sí. Entonces, en las computadoras pasó eso. En las computadoras primitivas eran supergajas, poca memoria, lentas. Se convierte en lo que son las computadoras hoy, que son super y sofisticadas. Pero aparecen los celulares, donde son supergajos, poca memoria, lentos. Se convierte en lo que son los celulares hoy, pero aparecen los empotraditos. Con la misma limitante. Supergajos, poca memoria, lentos. Se convierte en las Raspberry que tenemos hoy, que son superpoderosas. Y aparece luego internet de las cosas. Hay patrones que se repiten. Entonces, muchas veces el hecho de estudiar un poco de historia de la tecnología parece aburrido. Hasta que usted, por haberlo hecho, usted sabe que existe un paper de los años 70 que tiene el problema solucionado. A nivel de sistemas operativos también ocurrió el, José, los sistemas operativos eran primitivos para sistemas con pocas capacidades. Se evolucionan a lo que se convierte hoy, pero luego se ocupan sistemas operativos para un celular. Que ya sabían que los papers de los años 70 estaba cómo solucionar la calendarización en sistemas con esos recursos tan limitados. Se convierte en un celular en sistemas operativos que tenemos ya, la brutalidad que tenemos hoy. Entonces, los empotrados, nuevamente, los papers de los 70 tienen las soluciones a esos problemas. Entonces, hay un mérito en estudiar esa clase en esa clase de cosas. A mis estudiantes de maestría, yo los mando a leer, tanto en el curso de sistemas operativos o en el curso de sistemas de tiempo real. Yo los pongo a leer papers de los 70, como los papers canónicos para que vean las cosas de dónde vienen. Pero sí, ese es el argumento de la computación. La computación es, o la electrónica es cíclica. Algún patrón que no sea ese ejemplo que yo acabo de dar. ¿Qué decís, Brian? Celulares, ahí está. El tornaco grandísimo. Luego era más cool tener uno más pequeño. Y luego era más cool uno ya que usted se pudiera echar en la bolsa. Y luego era, yo llegué a ver un condenado Motorola que la gente se veía tontísima. Porque era como que hablaban con un burradorcito. Así que, ¿ustedes lo llegaron a ver? Sí, 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 sí. Era como una Jeepie. Y eso, y ahora más bien, ahora, yo veo de los primeros iPhone y yo digo, eso es inutilizable con esa pantalla tan pequeña, ¿verdad? Entonces, ahora uno tiene el celular sota, así que a veces más bien uno parece que anda hablando con una tablet. Entonces, tuvo ese proceso. Primero se quiso miniaturizar, ahora se hacen cada vez más grandes. ¿Los teles? Todavía tiene uno de rayos católicos. Nunca tuvieron un tele que había que dar un guamado. Bueno, entonces, sí, la electrónica es cíclica y es un tema súper relevante.